Por las calles de mi barrio me paseo sin ni un cuidado Cargo la bandera desde morro circulamos No me toco la miseria pero la calle mi escuela Cholos de mi barrio prendiendo fuego a la leña Mis zonas clasificadas soy como el cara cortada Pensamientos grandes no soy como tu manada Las que es que radico son clasificadas la misión mentada No me cuentan nada si me hacen me pagan disfruto la vida así debe ser Me llevo unas plebitas dan algas bonitas forjamos ahorita Las pongo bien grifas así son las niñas tu morra me llama pues que hay que hacer Compa Javi Friar Records Y código M30 En el deportivo llego mi aroma es puro veneno aprendí en las calles a cuidar bien mi terreno Prendo un gallo los contrarios no se acercan para el barrio la cargo a mi lado para cualquier mercenario No me importan sus mentiras ando en lo mío y con feria no soy envidioso por eso se me respeta No ando jugando a los niños en tu barrio no confío me creí entre los grandes así aprendí en el peligro La calle desde niño no olvido a los míos mis gallos al tiro andamos bien grifos tomando envasito con biches y nalgas nos van a ver Disfrutando el momento rifando el pellejo lo haciendo bien recio diamantes en pecho me siento contento mi vida me gusta pues tu que crees Código M30 Comparrayo Dios quiere Dios quiere